Hola Renzo, prepárense porque ya voy para allá Que enfermos, constantemente me preguntan, madre, ¿puedo ver su cuarto? Bueno, hoy es el día Eh, voy un momento, esto no debería estar así ¿Quién entró a mi cuarto? Ok, fui yo Y les enseño esto porque yo sé que en redes sociales reflejo ser una persona que se baña todos los días Y que es muy asiada, pero bueno, hay veces que uno puede fallar ¿De quién son estos condones? Y probablemente mi tata estaría pensando No le da pena, ¿qué va a pensar a esa muchacha cuando entró al cuarto? Di, porque ellas no se fijan en esto Ellas se fijan en cómo es uno por dentro Además, nunca han escuchado el refrán El diamante hasta en la basura brilla Yo podría ser ese diamante En este basurero Mano, ¿cómo los perros no se dañan la jupa haciendo eso? En fin, también se deben de estar preguntando dónde hago para dormir en esta cama Manda huevo, alguien más tiene que estar durmiendo igual que yo Espero Si no, qué asco Y la verdad no sé cuántos días más va a estar así Lo logré, llevo tres días aquí, madre Diego, yo no sé dónde estaba Agua Lo encontré Tome, Diego, tome Tranquilo Está buena Bueno, la verdad es que yo no sé cuándo voy a limpiar el cuarto Qué pereza, esa vara se va a quedar así por días Una llamada Hola, Renzo Prepárense porque ya voy para allá Hola, Renzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!